Música Autoridades de la Facultad de Humanidades firmaron un convenio de trabajo conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital. A partir de este acuerdo se trabajará en el diseño de prácticas de prevención del consumo problemático de sustancias. Estos saberes se articularán con los equipos de salud de los CAPS, Centros de Atención Primaria de la Salud Municipales. La red de teatro independiente Vamos que Venimos convoca al Festival de Teatro Adolescente que se realizará en nuestra provincia. Una de las sedes será el Paraninfo Universitario. Eugenia Fittipaldi nos comenta sobre la convocatoria. Estamos organizando un festival regional de teatro adolescente del 31 de mayo al 3 de junio en la ciudad de Santiago del Estero. Es la primera vez que se va a dar un evento de este tipo aquí en Santiago. Somos una comisión de ocho artistas santiagueños. Estamos trabajando de forma independiente pidiendo apoyo a las instituciones que se puedan sumar, como en este caso la Universidad Nacional de Santiago del Estero que nos está brindando su Paraninfo para las actividades. En este momento está abierta la convocatoria a espectáculos formados por actores entre 3 y 19 años de todo el noroeste. Estamos hablando de Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca y La Rioja. Se pueden inscribir entrando a nuestra página de Facebook Vamos que Venimos Santiago del Estero o enviando un mail a bqbsantiago.gmail.com Ahí pueden pedir lo que son las bases y formularios. La organización se va a encargar de recibirlos, de brindarles el hospedaje y el alimento del día. Hasta el 8 de abril tienen tiempo de presentar el material. Es importante aclarar que no hay restricciones de tema, no hay restricciones del tipo de grupo, es decir que puede ser un grupo profesional, como puede ser un grupo que recién se está empezando a juntar, un grupo de escuela secundaria o de escuela de teatro. Y puede ser una obra terminada o un trabajo en proceso lo que presentar. Yo creo que es importante porque el teatro como ayuda a conocerse a uno mismo. Y nosotros al estar incentivando a los chicos que puedan hacer ese trabajo, creo que los ayudamos a conocerse, a encontrar cuáles son sus deseos, a cumplir sus sueños y poder seguir construyendo con la fuerza que tienen en la adolescencia, seguir construyendo el resto de la vida, juntos. Se realizó la entrega de los reconocimientos WARMI 2018 a las mujeres que se destacaron por su trayectoria en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El reconocimiento fue otorgado a mujeres que actualmente ocupan cargos institucionales, así como a docentes, investigadoras y no docentes por el aporte que dejaron en esta casa de estudios. Los premios WARMI son otorgados todos los años por el directorio de la caja complementaria UNCE. Alumnos de la carrera de Biotecnología están por iniciar el cuarto año de cursado. Sofía y Lucía nos cuentan su experiencia en esta carrera que tiene mucho potencial. Mi nombre es Sofía Castaño, este año estoy, para empezar, cuarto de Biotecnología. Mi nombre es Lucía López, estoy pasando cuarto año de Biotecnología aquí en la UNCE. A mí lo que más me ha gustado de esta carrera es que tiene distintas aplicaciones, o sea, intervienen muchas líneas de distintas carreras. Uno aprende durante los primeros años a técnicas básicas, que aprenden todos los que estudian licenciatura en química, por ejemplo. Técnicas básicas en los laboratorios que uno no sabe que puede tener esas aplicaciones en descubrir a veces una enfermedad o algo que se basa en estudiar muestras en tubos de ensayo, cosas tan simples que tienen una aplicación importante. Una problemática aquí en Santiago es, por ejemplo, el agua, sobre todo en el interior, el tema del arsénico, por ejemplo. Entonces, una aplicación interesante para un biotecnólogo sería analizar todas esas muestras de agua y también trabajar con industrias que proveen de los medios adecuados para poder purificar esa agua. También en los desarrollos de las industrias de aquí, de carnes o de distintas industrias, intervienen biotecnólogos. Es una carrera que tiene mucho potencial en cuanto a las interdisciplinas, digamos. Entonces, puede intervenir en distintas ramas. Y en cuanto a la industria, en cuanto a la producción, Santiago es una provincia que tiene mucha producción en el campo, digamos. Y un biotecnólogo también puede intervenir en esa área, en producción animal, vegetal. Uno empieza en la universidad es que uno aprende también a compartir con el otro. Se pasa más horas aquí o estudiando que en la casa. Y bueno, uno aprende eso del compañero más mucho. Y para mí sí es muy importante y sigue siendo el tener un compañero a la par que siempre esté y con el que se pueda contar en todo. Invitan a profesionales a participar del Seminario de Educación Popular, Extensión y Cartografía Social, organizado por un grupo de investigadores del INDES de la Facultad de Humanidades. En el marco de un proyecto de investigación y de extensión que venimos realizando con investigadores de Brasil, vamos a contar ahora con la presencia de una profesora brasilera, Rejani Madeiro, que ella va a dictar un curso de Educación Popular, Extensión y Cartografía Social. Es interesante la propuesta de la doctora brasilera porque la cartografía social es una herramienta central para el desarrollo del territorio campesino. Puede ayudar muchísimo a las comunidades en la defensa de sus derechos. Se hace de la tierra, de hecho, a la salud, a la educación. Por eso nos parece importante que tanto investigadores como estudiantes, alumnos de la carrera de grado y técnicos extensionistas que trabajan con la jurea puedan realizar este curso y aprovechar a la profesora que tiene mucho conocimiento y mucha trayectoria de trabajo con los movimientos sociales en Brasil. Está dirigido a técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, a becarios y docentes investigadores que tengan asiento en la Facultad de Humanidades y hay un cupo también liberado para estudiantes del último año de la carrera de Sociología que estén realizando la orientación rural o vinculados a proyectos de investigación que abordan problemáticas relativas a la ruralidad. Pero también tenemos la posibilidad de inscribir a otros profesionales o graduados que estén trabajando sobre conflictos de tierra o movimientos campesinos o que eventualmente estén insertos en instituciones que tomen contacto con el contexto rural o provengan de familias de contexto rural. El seminario va a ser el 21, 22 y 23 de marzo en el horario de 9 a 15 horas. Las inscripciones se pueden realizar en la Secretaría de Ciencia Técnica y Postgrado de la Facultad de Humanidades y va a tener una modalidad teórica pero con una fuerte aplicación práctica así que quienes vayan van a sobre todo aprender a manejar la herramienta de la cartografía social en el contexto de la educación popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!